Y una selección peruana, que es cierto, está golpeada, lo admitimos, haber perdido tres puntos del local es de las peores cosas que te pueden pasar en un torneo clasificatorio, pero uno clasifica porque no puede hacer un buen equipo, y es mi problema, hacer un buen equipo. Cuando haga un buen equipo, seguramente esas voces tendrán que acallarse. Lamentablemente, en este momento no podemos, no podemos y tenemos que aguantar, tenemos espalda para aguantar. Pero también tenemos la absoluta convicción de que no queremos ocupar un lugar que le haga daño al fútbol peruano. A mí no me gusta estar donde no me quieren, no me gusta, de verdad que no me gusta. Pero voy a resistir todo lo que me dejen, así que les voy a dar lucha, les voy a dar batalla. La verdad no me asusta nada. A esta altura en mi vida, un creyente en Dios, una persona que cree que Jesucristo es su Salvador, no le tiene miedo a nada. Que Uruguay sea segundo en el mundo y campeón de América nos motiva, eso sin duda. Lejos de amedrentar en fútbol, en fútbol estas cosas motivan, porque sabes que si ganás, tu consideración mejora.